Esta es Claudia Muñoz en su Bienestar Único. Quiero invitarlos a las 8 de la noche el próximo martes a que nos estén viendo por OVM Radio La Primera. Quiero invitarlos porque tengo un tema muy interesante que es la medicina funcional. ¿Ha escuchado de ella? Bueno, quiero traerles esa información y que juntos compartamos qué maravilla es la naturaleza con la ciencia. Esta es Claudia Muñoz, Bienestar Único. Gracias. Gracias.